No quiero dar ninguna declaración en este momento, sobre todo por mi hijita, quiero respetar su privacidad Natalia Merino habla en exclusiva para el programa de Amor y Fuego y da su declaración respecto a lo que pasó con su esposo que fue encontrado en una discoteca besándose con otra mujer Natalia Merino fue captada mientras tomaba un cafecito para despejarse de los problemas según lo mencionado por Natalia Merino, ella no puede declarar nada, porque hasta el momento sigue muy afectada ¿Una vez no sospechaste esa situación? Ya, no puedo más, es verdad conmigo, de verdad, pero muchísimas gracias, no quiero dormir ¿Has venido para relajarme un ratito con un café? Mientras tanto, su esposo, el Jazz, se le ve celebrando de lo más normal en una fiesta en un departamento donde fue captado Por otra parte, Natalia Merino también confesó que lo único que sabe de la infidelidad de su esposo es que la chica con la que fue captado trabaja junto a él desde hace ya mucho tiempo Por otra parte, Rodrigo González también le envió un fuerte mensaje diciendo que esto no sería la primera vez y que quizá ya lo del beso y otras cosas más ya habrían pasado antes de Lampay Y que la compañera de trabajo, o que él a la compañera de trabajo ya le tenía la placa apuntada si es que no habían habido ya choques y fugas antes, ¿no? O no sabemos si fuga o si quedará por ahí Además, Rodrigo González también dejó entrever que el motivo real por el cual esta pareja se habría separado ya tenía nombre y apellido y era la mujer con la que fue captado besándose ¿Es realmente esto un beso de me he separado antes de ayer y mi compañera de trabajo me está cayendo mejor que ayer y se dio el beso? Algunos cibernautas dicen que el Jazz, el esposo de Natalia Merino es el personaje más odiado de todo el Perú en las últimas semanas por lo que le hizo al influencer Déjame saber en los comentarios cuál es tu opinión Y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento